El patrimonio del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco está constituido por los mejores exponentes del arte virreinal hispanoamericano de los siglos XVI, XVII y XVIII y por una vastísima colección argentina y europea de los siglos XIX y XX. Su clásica sede emplazada en el Palacio Noel presenta un relato acerca de los ámbitos culturales sudamericanos durante los periodos de la conquista, colonización y evangelización de América. A través de sus valiosas obras podremos revivir la última cena de nuestro Señor Jesucristo transitar su calvario, acompañar el dolor de María, su madre padecer su muerte en la cruz y celebrar su resurrección. Hola, bienvenidos al Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Este museo tiene la colección de arte colonial más importante de Buenos Aires y justamente queríamos invitarlos para hacer un recorrido por la Semana Santa próxima a través del arte, a través de la representación de las distintas escenas de la Semana Santa, la muerte y resurrección de Cristo. La Semana Santa, junto con Navidad y el Corpus Christi, eran celebraciones colectivas de gran significado en las que las ceremonias eran seguidas por multitudes. En el ámbito privado, la pasión, muerte y resurrección de Cristo también se vivía con profunda devoción. La Semana Santa era una de las fiestas, celebraciones centrales en la vida cristiana y por lo tanto todos los habitantes quienes estuvieran en una posición más holgada económicamente como aquellos artesanos o gente común y aún también indígenas y esclavos participaban según su lugar de la Semana Santa, ¿no es cierto? No solamente era un acto público, no eran las grandes iglesias y las grandes procesiones donde se celebraban, se comemoraban. También habían objetos de culto privado que recordaban permanentemente la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entre ellos tenemos este objeto que es muy particular, que es un altar de viaje o un altar portátil que resume en toda su composición la Semana Santa, es decir, la pasión y muerte y resurrección de Cristo. Es de estilo rococó y procedente de Bahía, Brasil. De alguna manera está basado en los que serían los muebles franceses, rococó de mediados del siglo XVIII, pero a la vez están combinados con los altares de uso doméstico de origen oriental también, como los altares consagrados a Buda. La particularidad de este altar es que tiene dos frentes, es decir, dos retablos. El primero, el de una parte, está dedicado directamente a la crucifixión de Cristo y tiene algunos santos, pero particularmente la escena de la piedad también como acompañamiento de la crucifixión. y en su reverso tiene otro retablo, en este caso con otra técnica, es decir, no con figuras tridimensionales, sino con pintura y pasta modelada y policromada. Hay escenas pintadas que tienen que ver con la Semana Santa y, en cambio, las escenas de pasta modelada donde se detallan cada una de las escenas del Viacrucis. Estas celebraciones eran, podríamos decir, centrales en la vida de una sociedad cristiana, de una ciudad o de un pueblito, por más pequeño y más humilde que fuera, era la celebración. Generalmente eran celebraciones públicas. En pueblos que había un solo templo, una sola iglesia, bueno, todo se concentraba en esa iglesia. A medida que las ciudades van creciendo, van creándose las catedrales cuando eran cabezas de diócesis, o bien los conventos de las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, mercedarios, las casas de los padres de la Compañía de Jesús, los jesuitas, cada uno tenía sus celebraciones, ¿no es cierto? Y todos participaban. Es decir, que las celebraciones eran, en Semana Santa, generalmente públicas. Las imágenes sagradas salían de las iglesias llevadas en andas por los fieles, las mujeres vestían de negro y las niñas se disfrazaban de ángeles. En la tarde del Sábado de Gloria, cuando la alegría renacía en los templos, caían los velos negros que cubrían los altares y las campanas volvían a tocar. Dentro de esta Semana Mayor que hablábamos antes, estaba el Domingo de Ramos, por supuesto, donde aparece la entrada de Jesús, montado en un burro, como dicen los evangelios, en Jerusalén, ¿no es cierto? Dice el Evangelio que la gente tomaba ramos en las manos y los ponía a los pies o los blandía, ¿no es cierto? Los hacía flamear como un signo de victoria, ¿no es cierto? Pero en realidad nosotros tenemos que pensar que en América la gente podía llegar a usar cualquier tipo de ramo, ¿no es cierto? Y con el tiempo sí se fue implementando el olivo, que era tan importante y tan simbólico, ¿no es cierto? Para esa entrada victoriosa de Jesús. Una imagen que ha entrado hace poco en el museo, que es la entrada de Jesús a Jerusalén, es decir, el Domingo de Ramos, que es una figura de Cristo articulada sobre un burro, todo ello hecho en cedro. Bueno, nosotros hemos recibido la pieza con un deterioro importante de desprendimientos de policromía, sociedad y muchos repintes. Eso es a consecuencia de los años que tiene la pieza, ya que la misma es del siglo XVIII y ha tenido muchísimas intervenciones. Eso muchas veces se debe, sobre todo en este tipo de piezas, que es de madera estucada y policromada, al cambio climático, en donde la madera junto con el estuco trabajan a diferencias climáticas y ocasionan desprendimientos. La entrada de Jesús en Jerusalén, es decir, esta imagen de Jesús sobre un asno, un burro, junto con otra pieza, que es una verónica trifacial, fueron donadas por la familia de la Fuente Machaín, que son los descendientes de Ricardo de la Fuente Machaín, uno de los historiadores de la historia colonial americana más importantes que tuvo nuestro país. La idea nuestra es llevar la pieza a su estado original, por lo menos descubrir, eliminando todos los repintes, llegar a lo que tenemos de originalidad de la pieza. Esa imagen, obviamente, servía en las procesiones de Domingo de Ramos, como inicio de la Semana Santa. El Domingo de Ramos tenía dos momentos. Uno de celebratorio, porque en realidad es el momento en que Cristo se muestra como Mesías, entrando triunfante a la ciudad de Jerusalén. Pero a la vez, después de esa celebración, el mismo Domingo de Ramos se hace una segunda misa, que ya es una misa dolorosa, es decir, porque recuerda que el Domingo de Ramos, además de ser festivo, es el inicio de la Semana Santa que va a llevar a la muerte de Jesús. Las articulaciones de la pieza, por ejemplo, del santo, son de madera. Jamás se utilizó tornillos, jamás se utilizó ni tornillos, y muy rara vez clavos. Siempre fueron tarugos de madera. Por eso lo que nosotros también estamos haciendo es eliminando todos los clavos, todo lo que se le ha puesto para sujetar los brazos, y dejar reponiendo los tarugos de madera, como eran su origen, inclusive piezas que le faltaban, en donde nosotros ahí sí vamos a implementar ya encastres de madera, con articulación, como eran su origen. Eso sí, porque de esa forma es la mejor manera de que una persona que vea al espectador pueda interpretar cómo era el objeto. A veces es preferible no avanzar tanto, no intervenirla tanto. Justamente la idea nuestra es que no pierda la esencia de la época, que es en definitiva lo que más nos interesa a nosotros. ¿En qué piensas tú, muerto, Cristo mío? ¿Por qué ese velo de cerrada noche de tu abundosa cabellera negra de Nazareno cae sobre tu frente? Miras dentro de ti donde está el reino de Dios, dentro de ti donde alborea el sol eterno de las almas vivas. Que eres, Cristo, el único hombre que sucumbió de pleno grado, triunfador de la muerte que a la vida por ti quedó encumbrada. A partir de la implementación del virreinato y de la llegada de los nuevos colonos a América, la transformación económica del lugar se hizo evidente y con ello la complejización de los estratos sociales. Indios, mestizos, negros y mulatos buscaron su propia identificación religiosa y encontraron en María una fiel discípula a la cual venerar, transformándola así en la vocación insigne de los pueblos americanos. Siempre se dice que América es un continente eminentemente mariano, ¿no es cierto? Y bueno, las devociones que fueron llegando a América desde Europa que las trajeron los cristianos, especialmente los misioneros, y muchos laicos y laicas que venían a instalarse aquí. Así como Cristo sufrió cada uno de los pasos de la pasión, cada una de las laceraciones, torturas y muerte para la redención de la humanidad, a María se la considera la corredentora de la humanidad. Es decir, que ella tuvo que vivir su propia pasión también para colaborar en esta salvación. La diferencia es que en lugar de ser una pasión física y espiritual es específicamente espiritual, es decir, María va sufriendo por cada uno de los dolores que sufre físicamente su hijo y espiritualmente. Es decir, que hay una representación mariana para cada paso de la Semana Santa. La más conocida de todas, obviamente, es la Virgen de los Dolores o Dolorosa que en realidad se la veneraba hace por separado de la Semana Santa porque en realidad refería a siete momentos de la vida de Jesús y de María en donde ella había experimentado ese dolor espiritual y se la representaba con siete puñales en el corazón. Esa Virgen de los Dolores se va a transformar luego en Dolorosa a los pies del Calvario, es decir, a los pies de la Cruz de Cristo y va a contaminar iconográficamente a los Calvarios, es decir, donde María estaba a los pies de Cristo se le va a terminar representando con el puñal clavado en el corazón uno solo, no siete, pero de alguna manera es una referencia a la antigua Virgen de los Dolores. Muy importante la imagen de María y la imagen de María como el cristiano la adornaba a pesar de que es una imagen dolorosa de una vestimenta de luto con un pañuelo con las manos jugándose las lágrimas y mostrando también a su hijo entre los brazos como el caso de las imágenes de la piedad. Hasta Miguel Ángel la piedad se presentaba de una manera muy específica que era el cuerpo de Cristo atravesado sobre las piernas de María como un reflejo de alguna manera a Belén es decir María con el niño María con el cuerpo de Jesús muerto luego ya vienen las innovaciones de Miguel Ángel como por ejemplo el cuerpo de Cristo entre las piernas de María agarrándose por las axilas de las rodillas de la misma o la que va a ser la más popular en Hispanoamérica como en el cuadro que tenemos de Tomás Cabrera aquí en el museo pintado en 1786 en Salta donde María está sentada y el cuerpo de Cristo apoya la cabeza y la espalda sobre sus piernas duelo me que al ver en tierra con la cruz a vuestro hijo fuiste a ayudarle conmigo y aquella cuadrilla fiera os impidió que así fuera tan sangrienta a vos sería tal crueldad y grosería duelo me que en vuestros brazos salvo en Jesús nos le disteis herido y hecho pedazos oh que tremenda agonía vida triste madre mía vuestro pecho sentiría así como se daban ex votos a cambio de promesas cumplidas se donaban a las iglesias permanentemente objetos para las imágenes se podía donar un candelero se podía donar una lámpara de plata las joyas y así empezaron a colocarse joyas a ponerse placas de plata sobre las figuras esas placas de plata después fueron cosidas sobre ropas y ya se las mismas cofradías se transformaron en productoras y donantes de vestimentas para las imágenes la imaginería el arte mariano está muy extendido ¿no es cierto? sobre todo en la imagen de María en sus siete dolores María dolorosa o María al pie de la cruz el dolor de María por su primogénito transcurre en silencio al pie de la cruz su pesar es tal que ni la más fiel obra de arte podría representarla sin embargo existieron grandes artistas hispanoamericanos que bien captaron ese desconsuelo esta imagen particularmente proviene de la iglesia del Pilar de Buenos Aires allí estuvo en el siglo XVIII y era parte de distintas imágenes de procesión que salían en la zona de Recoleta en Semana Santa había un Jueves Santo había un Viernes Santo con la veneración de la cruz con las salidas a la calle sobre todo con los temas de las estaciones del Vía Crucis que eran muy digamos así muy conocidos y muy rezados en esa época ¿no es cierto? la otra imagen que compone este conjunto de procesión es la Magdalena que aquí en el museo se la presenta sin vestir para que la gente entienda cómo son estas imágenes de vestir cómo eran trabajadas simplemente la cabeza y las manos a veces los pies pero el resto del cuerpo era un armazón de madera pintado a lañil y por supuesto articulado para poder vestirlo y moverlo y representar distintas escenas de los pasos de Semana Santa cuando leemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos encontramos que en su camino al Calvario aparece una mujer que enjuga el rostro de Jesús ensangrentado doliente sudoroso por el camino hacia arriba hacia el Monte Calvario y eso el arte lo ha manifestado de muy distintas maneras inclusive está el nombre ¿no es cierto? Verónica como el vero icon el verdadero rostro de Jesús esta magnífica imagen de la Verónica trifacial no sabemos su procedencia en realidad pero no tenemos ninguna duda de que se trata de una de las poquísimas pinturas que quedan de las misiones jesuíticas estamos interviniendo en esta pieza con muchísimo cuidado y no irnos a una limpieza extrema vamos a ir adelgazando esa capa de aceite porque corre también mucho riesgo tenemos que ir adelgazando más esa capa para que tenga mayor lectura hay un montón de dibujo base que coinciden con las pocas pinturas que se conocen del mundo jesuítico la forma de representación de los ojos de la boca son figuras absolutamente simétricas estas caras estaban mucho más oscuras y lo que hicimos fue aclararla pero bien le dejamos le dejamos esa patina ese 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 barniz no fuimos hasta el fondo de la de la capa pictórica vamos a ir solamente hasta este punto no más que eso obviamente una verónica trifacial no es una imagen común es una imagen o sea representar a la santísima trinidad en el cuerpo de un cristo con tres caras una cabeza con tres caras se remonta por supuesto al arte bizantino y todas estas representaciones de cristos trifaciales fueron absolutamente prohibidas en la modernidad sobre todo a partir del concilio de Trento se las consideraba monstruosas si se permitía la representación de tres cristos iguales pero las figuras separadas lo que sigue vamos a hacer es consolidar eso aplicándole un poco de calor y presión para consolidar esa capa de policromía ya que la misma pintura no tiene desprendimiento alguno y eso es justamente lo notable y lo interesante de esta obra también ¿y por qué entonces existe esta pintura si estaba prohibida ya para fines del siglo XVII principios del siglo XVIII? justamente los jesuitas eran de un pensamiento milenarista es decir creían en tres edades del mundo es decir una edad del padre que era del antiguo testamento una edad del hijo que es el nuevo testamento y la edad del espíritu santo lo que vendrá después del juicio final y por lo tanto pensaban que había también tres centros de la cristiandad Jerusalén en el antiguo testamento Roma en el nuevo testamento y que en la nueva era iba a estar en América por lo tanto había una insistencia en la idea de la Santísima Trinidad en el pensamiento jesuítico muchas de sus reducciones de sus misiones tenían este nombre sus grandes iglesias estaban dedicadas a la Santísima Trinidad y de alguna manera al estar en América escapaban al control de la Inquisición Europea en algún punto Mientras la tierra sueña solitaria vela la blanca luna vela el hombre desde su cruz mientras los hombres sueñan vela el hombre sin sangre el hombre blanco como la luna de la noche negra vela el hombre que dio toda su sangre porque las gentes sepan que son hombres aunque el domingo de resurrección sea el día más importante de la Semana Santa durante siglos el Viernes Santo ha sido el de mayor devoción y culto la imagen de la cruz y el Cristo crucificado han calado en la historia y ha sido por excelencia el emblema del cristianismo hoy encontramos algunos viacrucis escritos y puestos también en escena como viacrucis vivientes que culminan con la resurrección y eso es algo novedoso en época colonial más bien o en época antigua podríamos decir hasta bien entrado en el siglo XIX el viacrucis se quedaba justamente en todo el camino de Jesús hacia la cruz y terminaba con la sepultura la Pascua se la tomaba como una fiesta muy grande pero estaba más bien no digamos separada pero sí un poco disociada en el culto muchos críticos del arte o tratadistas se han preguntado cómo una escena tan poco estética se transformó en el elemento más representado por el arte occidental obviamente porque representa la imagen de Dios y la salvación de la humanidad básicamente los artistas han tenido que faltar a la realidad histórica han tenido que vencer leyes de la física de la anatomía para que esta imagen de un hombre sobre un madero resultara ser una imagen estética agradable obviamente la falta histórica más interesante es que se los clava a través de la palma de la mano y sin embargo los verdaderos clavos fueron atravesados a través de las muñecas porque si no hubiese sido físicamente imposible que se hubiese obtenido un cuerpo lo mismo pasa con la silleta que era un elemento que las cruces romanas tenían donde podía apoyar la cadera el crucificado y posiblemente las piernas hayan estado siempre de costado y nunca de frente esta forma de frente de las piernas también ha generado diferentes variantes los cristos como el que tenemos a mi espalda que están hechos en América pero que tienen influencia europea tienden a tener las rodillas hacia adentro en cambio los cristos americanos puros que están revisados generalmente por maestros mestizos o indígenas quiebran las rodillas hacia afuera generando una U entre los pies y la cadera eso es lo que caracteriza sobre todo a los cristos americanos como vamos a ver que pasa con el Taitacha es decir el señor de los temblores del Cusco donde las piernas las tibias están muy marcadas separadas el otro elemento es cómo fueron clavados los pies por ejemplo muchos tratadistas insistían y muchos teólogos insistían que los pies habían sido atravesados por dos clavos diferentes y clavados en manera paralela sin embargo la estética obligó a que los pies fueran unidos por ejemplo para diferenciarlos muy fácilmente en el mundo del río de la plata los cristos coloniales que tienen cuatro clavos suelen venir de maestros de origen portugués o brasileño en cambio los de tres clavos por lo general tienen un origen español con la llegada de la evangelización América será la cruz la que presida las fundaciones de las ciudades y sea colocada en todos los lugares visibles los hombres estaban atendiendo un poquito a los pasos del vía crucis al llevar la cruz al llevar la cruz los estandartes generalmente las lecturas las leían los hombres no las mujeres pero las lecciones y todas las catequesis las hacían los sacerdotes los hermanos y algún hombre o el caso por ejemplo de indígenas que como sabían el castellano le traducían a los indígenas que recién comenzaban la vida cristiana desde su bautismo a incorporarse con una traducción ¿no es cierto? de las verdades de la fe el catecismo o los temas litúrgicos propios de la semana santa otra variedad de cristo crucificado que es muy importante en la producción artística hispanoamericana durante el periodo colonial son los cristos articulados este cristo que está a mi espalda justamente es un cristo articulado que está representando en realidad un cristo muerto rígido sin caída de la cabeza porque después va a servir para que esté acostado así como el tema de la pasión y muerte de cristo fue algo de una gran aceptación popular y muchas artesanías populares reflejaron cada uno de los instantes de esa pasión y muerte la resurrección en cambio y todos los temas que surgieron después fue reservada únicamente a los grandes recintos religiosos el único tema que si llegó a tener un tratamiento más o menos popular de los temas de la resurrección es el no limetangere que se puede traducir como no me toques o mejor o más precisamente como no me retengas que es cuando María Magdalena llega al santo sepulcro y no encuentra el cadáver de Cristo y le pregunta a un jardinero que ha hecho con el cuerpo de su señor y obviamente es Cristo el que está junto a ella y ella no lo había reconocido dame señor que cuando al fin haya perdido a salir de esta noche tenebrosa en que soñando el corazón se acorcha me entre en el claro día que no acaba fijos mis ojos de tu blanco cuerpo hijo del hombre humanidad completa en la increada luz que nunca muere mis ojos fijos en tus ojos Cristo mi mirada anegada en ti Señor bueno espero que les haya gustado este recorrido que hayan disfrutado de las imágenes hayan aprendido algo más de la iconografía de la Semana Santa y justamente para la próxima Semana Santa los días de feriado pueden venir a aprovechar y visitar nuestro museo y ver muchas otras cosas del periodo colonial hasta la próxima